Música El cielo hizo la luna y el sol Son peces, aves, bestias y al final Dios los creó Dios ilumina, no dejes de brillar En mi corazón tú no puedes entrar Y como el sol ilumina, no dejes de brillar En mi corazón tú no puedes entrar La, 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 la La, 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 la Todo lo que nuestro Dios nos dio Este mundo es nuestra casa, dale amor Más da naturaleza es como amar a los demás Es tu vida, es tu futuro, no lo vayas a olvidar Dios ilumina, no dejes de brillar En mi corazón tú no puedes entrar Y como el sol ilumina y no dejes de brillar En mi corazón con tu luz puedes entrar La, 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 la Gracias.